y diecinueve. Pensando precisamente en nuestras niñas y en nuestros niños, estamos ampliando este descanso pedagógico hasta el día lunes veintiséis y veinticinco de 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 julio, que nos van a estar retornando a las clases, y por eso es importante recomendar la vacuna, la vacunación. La determinación de las autoridades nacionales se da debido al incremento exponencial de casos positivos por covid diecinueve. Durante el miércoles trece de julio llegó a más de cuatro mil casos positivos. Hemos empezado con más de mil casos día. A partir del lunes, esto se ha incrementado hasta tres mil casos día. Para ayer, hemos reportado cuatro mil ciento setenta y tres casos nuevos. Como lo teníamos previsto, estamos en franca escalada de casos. El otro tema es, en este tiempo, pedir a nuestros gobiernos municipales garantizar las unidades educativas, precisamente con estos protocolos de bioseguridad. y el director departamental de educación de Chuquisaca pide a la